Es complicado, pero es mantenerse real a uno mismo. Para mí no era una pasión, para mí era una obsesión. Yo solo le canto el amor, me explico, y yo lo escribo desde mi punto de vista. Era algo que realmente me gustaba, era lo único que me daba paz en mi vida, digamos. Y este espacio llega a ustedes gracias a Pinchili, somos tus ojos en China. Flaquito de Samoritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Guobadis, agencia de viaje y de turismo. 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Danny Ocean creció y se hizo con esfuerzo, inteligencia, astucia y preparación. Sobre todo al ser autodidacta en un medio donde lo digital es la primera herramienta de crecimiento para quien sabe lo que desea. Y sin muchas vueltas lo toma y se construye a sí mismo. Después de todo, el ser humano es un ser instintivo con una necesidad per se por definirse, crear, proyectar el compendio de lo aprendido y también lo sentido. Su sencillez lo lleva a asumir con paz la fama que tiene y el poder formularse constantes preguntas para estructurar así sus proyectos musicales. Querido Danny, bueno, eres querido para el país, para quienes hemos seguido tu música, para quienes hemos visto tu crecimiento, para quienes entendemos tus sacrificios, para quienes además buscas siempre la forma de relacionar tus costumbres, tu arraigo a pesar de que no estés en Venezuela. Y bueno, contento de que podamos conversar. ¿Cómo estás tú, primero que nada? Bien, bien, muy feliz, amigo mío. He tenido un año increíble. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, yo bien. Mejor de hablar contigo, ¿ok? Y que se haya logrado este punto, este encuentro entre ambos. Sí, estoy muy feliz, estoy contento. Gracias por tomarte el tiempo y el espacio también de invitarme, amigo. A ti, Daniel, y hablar un poco sobre, bueno, ya ocho años de distancia física, más no emocional con el país. ¿Cómo describes estos ocho años, más allá del vínculo que tienes con Venezuela, sobre la migración, el despego, el entender y ver a tu país desde la distancia? Duele mucho, honestamente. Creo que es un tema para mí, ¿no? Y más que todo el hecho de no poder ir tampoco y cantar. Pero sí, sí pega. No te voy a mentir, sí pega. Porque por más que sea que uno viaje mucho y esté haciendo muchas cosas, creo que también es importante también tener la posibilidad de siempre reconectar con lo que es tuyo, ¿no? O lo que fue parte de ti en un momento de tu vida y para mí Venezuela representa todo mi crecimiento, ¿no? Como persona. Pero bueno, nada. Aquí seguimos. Activo. Pero esa distancia es pensada, esa distancia fue una decisión o una nueva fórmula de poder buscar un nuevo horizonte para desarrollar tu arte, tu música. ¿Una decisión irte de Venezuela o eres de ese grupo de venezolanos que se le presionó para irse, se le exigió para irse, se le persiguió para irse? Claro, no. Yo obviamente, como muchos de nosotros, salimos a buscar un mejor futuro, ¿no? Yo me gradué y apenas me gradué de mi carrera. Yo salí a buscar un mejor futuro. Estábamos claros que en ese momento en Venezuela no estábamos pasando por un momento donde podíamos crecer, digamos, a nivel profesional. Todo el aprendizaje que yo tuve como desde chico a nivel musical fue dentro de Venezuela, pero las cosas sucedieron afuera, ¿no? Y por ahí me fui. Ahí fui siguiendo la onda. Pero es una distancia... ¿Cómo te explico? Es una distancia que fue una decisión tomada, ¿no? Pero para algo mejor, ¿no? Para crecer también profesionalmente. Entonces, no sé cómo responderte exactamente esa pregunta. Creo que somos muchos en lo que hemos estado en esa situación. Pero tú entiendes. Tú sabes. Tú sabes cómo es. Pero quisieras en algún momento reencontrarte. Las circunstancias no te lo permiten. Hay un desapego con el país. O lo que bien llaman mucho ese divorcio, estar enamorado, que dicen que es más fuerte aún. ¿Cómo describes esta distancia en esta situación en la cual te encuentras hoy por hoy? ¿Te gustaría volver o bajo las circunstancias que estarías? Claro. No, claro que me encantaría volver. He estado pensándolo mucho, honestamente. Estoy poniendo muchas cosas en la balanza. Entonces, estoy ahorita pensando bien cómo hacer eso. Pero claro que me encantaría volver a ver mi casa, hermano. Más allá de lo profesional, creo que me encantaría volver a mi casa, a ver mi cuarto. Que pasé tantas horas en mi cuarto haciendo música, ver mi familia, mis amigos. Creo que esa es la distancia que pega. Porque uno está viajando mucho, uno va conociendo muchas personas, uno va conociendo muchos lugares. Y es hermoso, es muy hermoso. Y tener esa posibilidad de verdad que es una bendición. Pero sí, yo creo que uno va entrando en una etapa donde uno quiere volver a tocar ese piso. No a por lo menos entrar a tu casa. Y recordarte que ahí pasaron muchas cosas. Aunque sé que va a ser diferente, no es lo mismo. Creo que el río nunca pasa dos veces. Igual, como dicen. Pero sí, por lo menos ir a ver, a sentir lo mío. Bueno, lo que era mío, lo que algún día fue mío. Creo que es válido. Más que todo, también uno como artista, creo que también es válido tener esa posibilidad de querer reconectar con eso. Porque son otros cables también que te mantienen a tierra. Has querido siempre hablarle a tu país desde tu música. Y me parece muy generoso que has conectado siempre lo que sientes a través de tu música. ¿Cómo sientes cada éxito que está variado, que es interpretado por un público ya global, pero tu razón de ser está implícita en el país? ¿Qué tanto añoras volver? ¿Cómo te sientes cada vez que escuchas un coro, no sé, en Guatemala, Chile, México? Y tú sabes que ahí en ese coro está implícita tus sentimientos hacia el país. Mira, no tiene explicación ese sentimiento. De hecho, qué risa que me lo preguntes, porque yo tengo una canción que se llama Cuando me acerco a ti y hay una parte en la canción donde digo chama, pero solo un pedacito en el segundo verso digo chama. Y me he quedado impresionado porque la música va viajando con el tiempo y a medida que va pasando tiempo va viajando un poco más. Y esto es un tema que ya tiene como cinco años tal vez de haber sido publicado. Siempre en esa parte me callo para ver si la gente dice chama y la dicen y la gritan. Y eso que es una canción que no explica qué es lo que quiere decir chama ni nada. Es simplemente un léxico de uno. Uno es de Venezuela y eso lo tienes tú en tu ADN, pero tú vas viendo a las personas de otros países gritando chama así de repente. Y tú dices guau, o sea, qué cool, porque no fue a propósito, tú no lo hiciste a propósito para que se cantara. Y sin embargo, la gente lo va adoptando y lo va cantando en el público. Y yo creo que es mágico, es súper mágico. Hay canciones como Dime Tú, que es una canción para Venezuela, ¿no? Que también la gente cree que son canciones, están narradas como si fuese una persona hacia otra, pero en este caso la base de esa canción fue escrita para Venezuela. Y también te las van coreando, pero claro, tú eres el único que sabe eso. No es que el público entiende el contexto de la canción, ¿no? Y es bonito, más allá del hecho de que sea por Venezuela o no, el hecho de que estén gritando tu música y tú entender por qué lo hiciste al principio del proceso cuando lo estabas creando, es mágico. Daniel, un hombre como tú y que ha tenido, por ejemplo, esa visión desde pequeño, porque tu madre viajó mucho, viviste hasta en África, te pude leer y en diferentes países. Estos ocho años, alejado de Venezuela, sientes que ya encontraste solidez en tus pasos o por el contrario, no trabajas bajo esa premisa. Eres un espíritu libre y donde estés, vas creando. Me refiero a los afectos, que los afectos estén en conexión contigo, ¿no? ¿Cuál parte, cómo ha sido esta parte para trabajar emocional y espiritualmente tu aventura por la música? Mira, bueno, con tal que mi familia esté bien, yo estoy bien. Así sea yo viajando o no, yo estoy bien. Si mi gente está bien, yo me siento bien. También, o sea, me gusta viajar. Viajar también es parte de mi proceso creativo. Y ahorita estoy, todavía no he llegado a esa etapa, me explico, donde mira, hey, me voy a sentar, voy a... Ahorita estoy en un momento donde estoy en una ola y hay que surfearla, ¿no? Pero no quiere decir que no pueda mantenerme conectado conmigo. Tú sabes que mira, sabes que ya no estoy bien aquí, necesito irme a otro lugar. Entonces me voy, gracias a Dios tengo la posibilidad de hacerlo hoy en día, ¿no? Y eso es lo hermoso de que la música me ha brindado esta posibilidad. Pero para mí el movimiento es clave, ¿no? Eres diseñador gráfico, ¿no? Además, en tu casa siempre hubo instrumentos o tu papá es músico. Hay una historia maravillosa, pero también hay un ímpetu de un muchacho de querer hacer las cosas bajo su propio medio y bajo su propia visión de la vida, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? No hay nadie empujándote a escribir esto. No hay nadie diciéndote, mira, no vas a cantar este tema, canta este. Que todo ha sido muy orgánico, muy innato, pero bajo tu propia visión e información. Creo que eso es lo que va a hacer en tu carrera, ¿no? Para mí no era una pasión. Para mí era una obsesión. Todo todavía sigue siendo una obsesión. Y hay una gran diferencia entre pasión y obsesión, ¿no? Y siempre estuve ahí, siempre yo, o sea, yo no tenía los medios, no tenía dinero. Entonces, como no tenía dinero para pagarle a los diseñadores, entonces, ¿sabes qué? Decidí estudiar diseño gráfico para aprender a darle imagen a mi música. No sabía cómo se movían las cosas, no sabía cómo eran ciertas cosas. Entonces, me tocaba a mí mandar correos, tocar puertas. Yo no, yo, mi papá, sin duda que era músico, es músico. Y hemos compartido muchas veces musicalmente. Él tiene una línea y yo tengo otra línea. Y yo quería desarrollar mi línea, ¿no? Por otro lado, y la única manera que podía hacerlo era invirtiendo tiempo en aprender. ¿Cómo hago yo para poder hacer música en mi casa? Y a partir de ahí, construir. O sea, doy gracias porque también vivimos en una época donde podemos hacer todo desde casa. Esa es la realidad, ¿no? Y la tecnología hoy en día nos ha permitido surgir. Para mí no era como una... Ay, esto es como un hobby, ¿no? Esto era algo que realmente me gustaba. Era lo único que me daba paz en mi vida, digamos, ¿no? Y coño, se vuelve como una obsesión en el sentido de que, o sea, ya es un momento que simplemente estás pensando en eso. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Quiero hacer esto por acá? ¿Cómo puedo sonar por aquí? ¿Cómo puedo moverme por acá? Y es como que te toca un abanico de cosas que tienes que ir haciendo tú mientras que después del universo te va poniendo el equipo que después tú quieres tener. Pero al principio, si te toca hacerlo por tus propios medios, te toca y no hay excusa. La realidad es que no hay excusa, ¿no? Yo creo que hoy en día es posible hacer todo y entenderlo en ese punto y ponerse para la vuelta es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me tocó así. Volviendo al punto de la relación familiar, tu padre, ¿cómo ha podido ver el éxito de su hijo también siendo músico? Me tocaste algo bien particular sobre que tal vez hay dos rumbos bien distantes, ¿no?, musicalmente hablando, ¿no? ¿Tu padre reconoce tu éxito, orgulloso de tu éxito, lo han hablado, esos pianos que estaban en la casa desde pequeño, sin duda fueron un estímulo, ¿cómo ves tu padre hoy por hoy en el músico que te has convertido? Sí, claro que sí, claro, claro, claro que lo hemos conversado. El hecho de que musicalmente vayamos en dos direcciones, ¿no? No quiere decir que no compaginemos, ¿no? De hecho, él es un gran aporte, él me ayuda mucho en la parte profesional y en la parte personal, ¿no? Esto, por más artístico que sea, esto también tiene una parte donde te toca gerenciar y saber cómo gerenciar un equipo y cómo manejar muchas cosas, ¿no? Que como padre, y creo que como cualquier hijo, llama a su padre y el padre siempre está ahí para guiarlo en las cosas que uno necesita. Esa conexión siempre la he tenido con mi papá, igual con la música, mi papá creo que es el primer crítico de mi música, ¿no? Igual cuando él me manda la suya, yo también soy el primero en criticarlo, pero sabemos que no es por una cuestión de nada personal, es una cuestión simplemente de opiniones, ¿no? Pero mi relación con mi papá es hermosa, la verdad. O sea, sin él yo no estaría nada de esto sucediendo, honestamente. Sin ese piano en su casa o sin yo haber ido a su estudio, ¿no? Y sentarme y horas viéndolo a él trabajar, capaz yo no hubiese entendido esa parte como de la disciplina, ¿no? Y como persona y como gerente también que es él, él me ayuda también a decir, ¡Epa, Dani, creo que es mejor! Tal vez esto se puede manejar de esta forma. Esto se puede, yo siento que esto puede ser acá, ¿no? Como, creo que como toda comunicación con su hijo y su padre, es así. ¿Qué género toca tu papá? ¿Qué género se especializa? Mi papá es más rockero, mi papá es más rockero. ¿No han pensado a funcionar ambas visiones? ¿Yo? Claro, con él, sentarse un día con... ¿Has escuchado, por ejemplo, tu papá cantar mi reuso en rock, en versión más rockero? No, no, nunca lo he hecho, la verdad, él nunca lo ha hecho, nunca lo he hecho. Pero sí, sí nos hemos sentado varias veces a hacer música, sin dudas, sin dudas. Justamente ahí, ¿qué punto de encuentro musicalmente tiene? Mira, yo creo que mi papá y yo sí conectamos en la parte cuando es como honesta la canción o la parte musical cuando estamos haciendo... Obviamente hay lugares, hay espacios en la música donde sí nos sentimos, ¿sabes? Como, ¡epa, este tiene flow! ¿Me explico? Y me dice, ¡Ah, Dani, imagínate algo así! O métele así, ¿qué piensas de esto, esta idea? O yo, fíjate, este último disco, mi papá se pasó, estuvo conmigo como un mes y fuimos muchas veces al estudio y él estaba ahí sentado y me veía él trabajando y me decía, Dani, se me ocurrió esto, ¿qué te parece? Y yo le dije, ¡epa, eso me gusta! O le digo, no, papá, esto no me gusta para nada. ¿Me explico? Pero tenemos esa comunicación cool. Mira, yo sé que has contado la historia varias veces sobre este tema que no es el todo de Dani Ocean, pero sí es un tema que destapa públicamente tus intenciones, tu talento, tu música, tu forma de comunicar, que es mi reuso. Ese amor que se ha coreado con tantas veces pudo concretarse, ese me rehúso a darte el último beso, ¿pudo concretarse? Porque más allá de ese sentimiento, la pregunta es, ¿se pudo conciliar, pudo gestarse ese encuentro? Mira, o sea, oye, no... No quiero comprometerte con tu pareja actual. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero no, o sea, obviamente la distancia hace que disrupten muchas cosas, ¿no? Y habíamos pasado mucho tiempo también sin vernos, ¿no? Y bueno, cada quien agarra su rumbo como la vida normal, pero sí te puedo decir que sí se siente... O sea, yo no soy padre, ni sé cómo explicarlo ni nada, pero puede ser como si... Es como si tuviese un hijo con alguien, ¿no? No sé, es como siempre va a quedar como esa historia marcada, ¿no? Y es bonito, ¿no? Eso creo que eso es lo más hermoso. No se concretó, pero salió eso y creo que eso fue lo que terminó también uniendo las cosas más. No es un tema amoroso, ¿no? Sino también es un lado personal, ¿no? Y nos vemos de vez en cuando, cada vez que tenemos chance, nos vemos, nos ponemos al día, hey, ¿cómo estás, sabes? Es lo normal, pero es lo que te digo, es como si tuvieses un hijo con alguien, ¿no? Está como ese nexo siempre, creo, que presente en nuestras vidas. ¿Estabas consciente de que se iba a convertir en un himno romántico, pero también en un himno de toda esa gente que se separó en un momento tan crucial para el país? Dani. Mira, a medida que yo iba escribiendo el tema, iba entendiendo como el contexto social también que tenía detrás, ¿no? El hecho de tener que dejar a alguien por necesidad y no por elección, creo que es lo que narra esa canción, ¿no? Pero es eso, o sea, era un regalo de San Valentín que a medida que lo iba escribiendo y iba entendiendo por qué tengo que yo dejar a una persona por ir a salir a buscar un mejor futuro. O sea, tenía muchas preguntas en mi cabeza, ¿no? Pero era la combinación entre las dos cosas, realmente. Pero no, nunca supe que, nunca esperé en verdad que fuese así. Es el tema que me cambió la vida de la noche a la mañana, sin duda. Y terminó siendo más, siempre lo digo, terminó siendo más regalo mío que de ella, de San Valentín. Pero sí estaba muy consciente que a mí es que lo iba escribiendo el contexto que tenía la canción. El éxito de esa canción es sin precedente. Alcanza los... Y discúlpame si me equivoco en la cifra, la tengo anotada porque no sé ni leerla. Ok, me cuesta. Más de mil millones de reproducciones en YouTube, ¿no? Y dos mil millones en descargas en todo el mundo. Según Warner, está considerada una de las canciones de la década, ¿no? ¿Cómo concibes a ese joven haciendo música independiente, encerrado en su cuarto, con sus propios recursos, bajo el logro y el impacto de una canción? Mira, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque es... No, no... Yo me he puesto a pensar, me he puesto a pensar, bueno, que tiene esta canción que de verdad se fue de esta manera. Lo que sí te puedo decir desde mi punto de vista es que cuando la estaba escribiendo, cuando la estaba haciendo, estaba siendo lo más honesto posible, queriendo hacer las cosas lo más diferentes posible y quería contar mi historia. Yo no quería, no estaba pendiente de contar otra que no fuese, ¿no? Creo que el crecimiento del tema fueron muchas cosas que participaron. Spotify fue, ayudó mucho, colaboró mucho a que este tema también surgiera y de repente veo que las personas empiezan a hablar del tema, empiezan a mandarme mensajes, empiezan a ponerlas en discotecas, me empiezan a mandar videos y ver el crecimiento de eso y lo que me hizo entender del proceso fue que, o sea, fui yo, me explico, fui yo en el sentido de que yo lo que quería que la canción fuese lo más yo posible y no sé, o sea, es que no hay una fórmula hoy en día, no hay una manera de hacer las cosas, yo creo que la mejor manera de hacerlas es simplemente haciendo lo mejor posible, dejándolo todo y dejándolo que el universo haga las cosas, me tocó a mí de esa manera, ¿por qué? no sé, la realidad, ¿por qué? no sé, pero, pero, no es que venía, no es que tenía un año haciendo música, yo llevaba 10 años haciendo música y de repente salió una canción de la nada y explotó, no sé, qué explicarte, me encantaría decirte, mira, haz esto y haz esto, haz esto, yo, no hay una fórmula hoy en día para, para, para eso, la verdad, ser tú y ya, y hacerlo mejor, y estudiar, aprender. Tomando en cuenta cuando una persona tiene un éxito tan grande, uno puede tener éxito, pero el éxito es tan grande y de, y no quiero decir de entrada porque hay años previos de trabajo y de mucha exigencia y sobre todo de mucho sacrificio, cómo está tu visión y cómo está tu propio reto personal para seguir por lo menos conquistando o luchando por otro, por otro éxito que tal vez puede igualar, estás en esa búsqueda, estás, estás, estás disfrutando el proceso y esperando que otra vez las cosas ocurran, estás trabajando para que nuevamente puedas emular un hit de esa magnitud o tú sientes que ocurre una sola vez y ya, cómo es, cómo es tu interpretación con un tema tan impactante y en la búsqueda de que esa fórmula pueda, o esa magia pueda darse nuevamente. Mira, velo así, ve como que estás creando bebés, ok, estás haciendo una familia y obviamente hay un hijo que se va por acá, hay otro que se va por aquí, hay otro que le gusta esto por acá y hay otro que le gusta esto por acá, ¿no? No te voy a, no te voy a mentir, obviamente sí, hoy, todo, uno siempre como artista dice, wow, como me encantaría también tener como otro palo como me rehuso o no, pero yo no la forzo. A medida que tú vas madurando en esto, tu música también va madurando, ¿no? Y tú también, tu música también va creciendo contigo, pero si sale una canción igual que me rehuso o más que me rehuso, mira, bien, cool, y si no, bueno, se sigue trabajando y se sigue trabajando y ya, si es la única que voy a tener en mi vida, entonces, bien, también, ¿no? pero creo que el principio básico de eso es el hecho de tratar de dejarlo todo lo mejor posible en base a tu conocimiento y a lo que tú crees que va a ser lo mejor para la canción y ya después el público decidirá si se supera o no se supera. ¿Te presionas? De que me presiono, me presiono, me presiono a trabajar, me presiono a todos los días ir al estudio, me presiono todos los días a mira, hey, hay que darle, hay que darle, ¿no? Pero no estoy presionado constantemente en buscar un otro me rehuso o no, la verdad, la verdad no. Estoy presionado en hacer la mejor canción, hoy voy para el estudio, por ejemplo, y hoy quiero hacer una canción de esto, hoy voy a tratar de que quede lo mejor posible en esto. Si es un éxito y se va global, cool, increíble, agradecido, pero eso no se esforza, eso me he dado cuenta que no se esforza. Este año tuvimos una canción que se llama Fora el Mercado que también le fue muy bien y también fue así, no fue una canción que entre la casa visquera o entre el equipo y dijimos, ah, esto va a ser un palo y esto va a ser enorme y vamos, fue una canción que de repente soltamos y nadie sabía y de repente pum, se fue también, o sea, se le fue muy bien y ahí es cuando tú te das cuenta que realmente estas canciones, al final la raíz de esto era tratar de ser lo más honesto contigo en tu arte, ¿no? Eso es lo mejor que uno puede dar como artista y después si se va o no se va, ya eso lo decidirá el mundo, ¿no? El mejor precio de materias privas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China que te conecta con las mejores fábricas descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Daniel es rebelde, ¿no? Daniel es travieso, Daniel es travieso, Daniel es travieso. Y contestatario, ¿no? A veces te gusta marcar tu posición a veces firme que normalmente en redes puede generar otro tipo de sensaciones, ¿no? Otro tipo de análisis frente a tu personalidad. ¿Cómo defines a veces esa parte contestataria y lapidaria que a veces Daniel lanza su interpretación, su deseo o su idea de las cosas de una forma tan tajante? No, es un equilibrio como todo, ya no, ya hay un Dani, ¿no? Digámoslo así, hay un Dani en cada pensamiento de Daniel y Daniel tiene que tomar en cuenta eso. Creo que es lo más lógico, ¿no? Y cada vez que vaya a decir algo o ahora, o sea, que a partir de ahora tiene que decir algo o dejar algo claro, tiene que tomar en cuenta a Dani también, ¿no? Te lo pongo de esa manera. ¿Cómo concibes luego de que en redes luego de emitidas las cosas generan su impacto? Y hablo específicamente del caso de los Latin Grammy, ¿no? Que sin duda fue una posición que fue por mucha gente aplaudida, pero para otros fue un gran, una gran cachetada, ¿no? A la industria, ¿no? Diciendo que, bueno, que abran un poco sus oídos y su corazón hacia otras latitudes y dejarse y que se dejen de concentrarse en lo mismo. ¿Cómo lo ves? Daniel, ¿lo sigues manteniendo o fue una reacción de momento? No, lo sigo manteniendo. Sin duda fue una reacción de momento, pero lo sigo sosteniendo sin duda, ¿no? Y es eso ya, el mundo está yendo muy rápido, el mundo está yendo muy rápido y tenemos que ir con él, tenemos que ir con él y tenemos que darle cabida a estas cosas, ¿no? No estoy diciendo que yo nunca mencioné que han estado haciendo las cosas mal ni nada ni que su juicio no es, ¿ok? Pero lo único que estoy es invitando a que se den cuenta de que el mundo está yendo cada vez más rápido, todos los viernes están saliendo 100,000 canciones a la semana, eso es demasiado, y el año pasado estaba apenas en 60,000 y hoy en día están en 100,000. Entonces, oye, siento que la academia debería tomar eso en cuenta también, que están pasando muchas cosas, hay muchas personas que están haciendo muchas cosas increíbles y, coye, siento que tienen que entender el mundo como está siendo ahora, ¿no? Nunca fue en son de criticar, nunca fue en son de, simplemente puse mi visión e invitarlos a que, coye, que también tomen en cuenta eso. ¿No hay miedo que exista un veto? Sí, obviamente existe ese miedo y todo, pero yo lo asumo, ¿no? Al final esto es música, la música es para todos, amigos. ¿Cómo te enfrentas a veces a esa desigualdad teniendo en cuenta que tu caso es un caso atípico, ¿no? Que pegaste de una forma nata, amateur, orgánica. ¿Cómo ves un poco ese equilibrio entre esto es lo que suena y punto? Esto es lo que es y punto. A que venga un chavo como Danny Ousen, como Daniel y diga, ya va, yo quiero que la gente también escuche esto. ¿Cómo te enfrentas, Dani? Bueno, es complicado, es complicado, pero mantenerse real a uno mismo, es mantenerse real a uno mismo, es como una empresa, Luis, es tal cual como una empresa, tú antes de formar una empresa tú tienes que tener los estatutos claros y tienes que tener tus objetivos claros y los valores, el valor, la misión, los objetivos generales, los objetivos específicos. Es lo mismo lo que pasa con un artista, siento yo, ¿no? Cuando tú decides el momento de poner tu arte hacia el mundo, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres decirle al mundo primero, ¿no? antes de tomar esa decisión, yo nunca, la realidad es que yo nunca he hecho, siempre quise vivir de la música, eso sí es una realidad, pero no, no, nunca ha sido un tema, para mí el hecho de buscar fama o ser famoso, siempre quise cantar en frente de millones de personas, sin duda, pero, pero, pero creo que cuando tú tomas esa decisión de qué es lo que tú quieres decir en tu música, cómo lo quieres expresar y tú mantenerte en esa línea también tiene un valor bastante cool y es especial porque eres tú, yo solo le canto el amor, ¿me explico? Y yo lo escribo desde mi punto de vista, si a mí me toca empezar a hacer música desde otros puntos de vista como desde otras personas, entonces no la voy a sentir mía, entonces no es justo para mí, no la siento mía. ¿Cómo haces para surfear la hora de la presión de la industria? Nada, sentándote, como te dije, con constancia y con dedicación e ir puliendo lo tuyo, ir puliendo el arte. La gente cree mucho, Luis, que esto es un tema de que si, de que si la disquera, que si el equipo que tiene, que si el management que tiene y la verdad, sí, el equipo forma una, forma una gran parte de tu carrera y de tu crecimiento profesional, pero la conexión y la responsabilidad que tiene el artista con su propio arte también es algo que tiene mucho peso en esto y es eso. Cuando yo estaba en Venezuela estaba muy grande el movimiento del hip hop venezolano y yo decía wow, yo escuchaba a veces unos proyectos que yo decía wow, pero cómo hacían estos proyectos para meterse en la radio, ¿no? ¿Cómo hacen para entrar en la radio? ¿Cómo hacen para hacer la cosa? Entonces yo me ponía a pensar y decía bueno, yo no tengo los contactos, yo no tengo los recursos, no tengo esa manera de entrar todavía, la única opción que yo tengo es mi música, la única opción que yo tengo es que a nivel musical yo volverme una cosa auténtica pero al mismo tiempo digerible, al mismo tiempo comercial, digamos, ¿no? Y meter la presión así, es la única manera, ¿no? Y todavía sigue siendo así hoy en día, ¿no? Todavía sigue siendo hoy en día, has tenido tus propias, tus propios méritos bajo tu propio esfuerzo, pero a la hora de que el juego pueda presentarse de otra forma y se tenga que negociar ¿qué no negocia? ¿qué punto ¿qué punto niegas? ¿qué punto si bloqueas? ¿qué punto no negocias? Para ser más directo. cuando ya no lo veo conmigo, esas cosas que ya yo no veo que van bajo el mismo objetivo general, la misma visión, misión que yo me planteé desde el momento en que yo empecé a hacer esto, cuando eso no va con el proyecto es simplemente no negociable. pero no quiere decir que yo no esté abierto a escuchar. Ojo, es muy importante también dejarse guiar en este mundo, ¿no? Porque esto es un mundo donde es un negocio subjetivo. Aquí, aquí, tú no sabes qué es un palo, tú no sabes qué va a ser un palo, la que tú menos esperabas es la que resulta ser un palo, la que tú pensabas que iba a ser, resulta que no, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si la disquera viene y te dice, mira Dani, es hora de que, mira, o sea, porfa, siento que estás manejándote en un mismo lugar, vamos a, por favor, a ver si te sientes abierto de tal vez trabajar con otros productores, tal vez trabajar con otros compositores, no quiere decir que yo no esté abierto a eso. Ojo, eso no quiere decir que no. Escuchar también, he entendido a lo largo de mi carrera que es muy importante, ¿no? Pero tú tienes esos no negociables que tú dices, bueno, ok, yo voy para el estudio, me voy a sentar con esos otros compositores, voy a escuchar lo que quieren poner en la mesa y tal, pero si ellos quieren hablar de un tema que yo no me siento cómodo, yo les voy a decir que no, yo les voy a decir, mira, ¿por qué no hacemos un tema que tengo esta idea, tengo esta cosa, ¿por qué no trabajamos en conjunto a ese, a esa finalidad? ¿no? Hay maneras, hay grises entre el blanco y el negro, esa es la realidad también. Hace poco viviste un concierto en Morelia, todavía las situaciones no están muy claras, más allá que tú expusiste tu punto en la vida, ¿cómo manejas un poco lo que se gesta al otro lado de la fama, ¿no? Cuando ya el control no lo puedes manejar, ok, cuando, bueno, cuando las cosas ya pasan del límite, de tu límite emocional y que la música en vez de unir genera este tipo de discordia, ¿no? mira, lo de Morelia te voy a ser muy sincero, me dejó como un par de semanas bastante abajoneado, honestamente, es primera vez como proyecto que vivimos algo así, que algo que no está dentro de nuestro control sucedió, fue algo que sucedió fuera del evento y al finalizar, como 20 minutos después del evento sucedió y si te pega emocionalmente, ¿no? por muchas cosas yo sentí un poquito de corresponsabilidad, ¿no? porque hacer que tu equipo pase por eso, ¿no? aunque nadie ahí podía hacer nada, ¿me explico? pero bueno, si entiendes que tratamos de manejarlo de la mejor manera posible, ahí nos quedamos hasta el final y pero sí te afecta, sí te afecta emocionalmente porque bajo tu nombre hay como una responsabilidad, ¿no? y y bueno, son cosas. Sería propicio preguntarte ¿qué te desequilibra? ¿qué puede generar de ti un descontrol emocional, ¿no? tomando en cuenta esta circunstancia vivía en Morelia y sobre todo conocer a veces que hay cosas que ocurren y que no están a nuestro control, ¿no? ¿qué puede lograr en ti esa sensibilidad o ese descontrol emocional? Eso, es ese sentimiento como de corresponsabilidad, ¿no? de que se vieron afectadas personas que estaban ahí contigo, ¿ves? no es que me, no es una cuestión que me, que me, que me, que me, que me desbarajusta, ¿se puede decir la palabra? yo no sé qué palabra aplicar, pero no es, no es que, o sea, si te sacude, si te pega emocionalmente, no es que me distorsiona, ¿no? porque lo entiendo, yo entiendo que fue una circunstancia que fue fuera de mi control, pero no estamos, no estamos, es primera vez que me sucede esto en mi carrera, entonces tratar de saber cómo, cómo lidiar con esto también son retos, ¿no? que, que se te van presentando y, 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 y tú sientes esa corresponsabilidad. Dale, cambiando un poco el, el norte de la pregunta o de lo que estamos hablando, y si bien es cierto que los éxitos vienen acompañados de grandes cosas y a veces ocurre esa magia, ¿dónde está tu mayor satisfacción? Y no me refiero al éxito de los 10 millones en YouTube y 25 a Spotify, 25 mil millones, no, ¿qué, qué te ha dado verdadera satisfacción a ti? A mí, el hecho de poder hacer lo que me gusta y a eso creo que, wow, por más presión, por más, por más cosas que, que, que sucedan alrededor, pero el hecho de, de, de ya no estar en una oficina, ¿no? Te lo digo honestamente, ya eso, wow, eso no, 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 no tiene precio. Y, y poder viajar me, me satisface mucho. Me acuerdo cuando yo estaba en Caracas, yo en mi casa de mi abuelo siempre me, ellos tenían un tanque arriba y veía los aviones pasando y siempre me, siempre había pensado como el hecho de querer viajar, ¿no? Y ahora me, me monté en un avión cada semana. Es, es, es como hermoso ese proceso. Estar en el estudio para mí, aunque no lo creas, es como, como satisfactorio, muy satisfactorio para mí, para mi espíritu. Crear, para mí, crear me, me mantiene como en paz y en equilibrio. Yo sé que el trabajo forma parte de ti, la obsesión que tienes en el trabajo, ya me quedó claro, pero, ¿dónde te gustaría sentirte o cómo te gustaría o cómo visualizas verte completamente pleno? ¿En dónde te gustaría? ¿Cómo te gustaría? No, yo creo que con, con, con una familia, ¿no? Yo creo que con una familia, con tus amigos de siempre, que todos estén bien, eh, con, con, sí, o sea, un panorama ideal. Así, bro, siguiendo en este peo, bro, es una realidad. Pero eres un hombre solitario, eres un hombre que necesita tener su núcleo cerca, eres un hombre que ha aprendido a acostumbrarse o a, o a surfear ese momento, tomando tus palabras como, como corresponden, como estén. No, no soy solitario, no, no soy, no soy solitario, no soy solitario, no soy solitario. Me gusta tener mis momentos, me gusta tener mi espacio, sin duda, ¿no? me gusta que me respete mi espacio, me gusta, me gusta tener mi espacio, pero no quiere decir que sea solitario. Me gusta compartir mis amigos, me gusta conocer personas nuevas, escuchar historias nuevas, diferentes puntos de vista. ¿Emocionalmente estás con alguien? Sí, 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 emocionalmente estoy con él. ¿Venezolana, mexicana, hondureña? Hasta ahí te lo voy a dejar, Luis, hasta ahí llegó. Yo conozco a veces muchas respuestas y no quiero darle interpretación a la tuya, pero es una cuestión no solamente de resguardar, sino de no direccionar y dar pistas hacia dónde está orientado tu corazón. Exacto. ¿Por qué lo buscas? ¿Por resguardar tu intimidad? ¿Por qué no te gusta exponer? Yo soy muy así, pues a mí me gusta resguardar mi intimidad, pero en tu caso, ¿por qué lo haces? También, también, resguardar mi intimidad y lo personal, ¿no? Hay que cuidarlo también. Creo que es parte de este proceso. Hermano, bueno, ha sido un gusto hablar contigo, conocer un poquito tus emociones, ver la complicidad de tu padre, ver que vas siempre remando a lo que sientes y que lo expresas musicalmente, que te gusta resguardar tu vida privada, que además estás esperando que las cosas ocurran sin ningún, sin ninguna planificación más allá de tu obsesión por hacer lo que te gusta y me encanta reencontrarme desde esa idea contigo. ¿Cuál es el mensaje a la juventud? Ok, a veces, hoy estaba leyendo sobre la generación Z, ¿no? a veces un poco saturada de información, de tecnología, saturada por la pandemia, por querer cumplir sus metas, pero que tal vez ve en ti una visión de vida interesante y como guía de seguir luchando y buscando sus propias notas, sus propias visiones, su propia vida sin imposición alguna. Mira, yo creo que hay que saber callarlo de afuera y escucharlo de adentro. Creo que eso es algo también que me sirvió mucho en mi vida y ponerte a trabajar y ponerte por la vuelta. Mientras menos excusas tú le dejas al universo, el universo creo que menos excusas te va a dar también para ayudarte. ¿Me explico? Y si tú te sientes, si tú te, si tú te acuestas en la cama y tú dices, ¿sabes qué? Hoy hice todo lo que está dentro de mi ser para, para lograr lo que yo quería lograr, ya eso te da tranquilidad y eso te da paz. Pero yo entiendo que vivimos en un mundo donde no hay mucha información, usar esa información a tu favor es muy importante, pero a veces también callar el mundo y escucharte a ti es muy importante también. Gracias, mi viejo, te quedó hasta poético, ahí podemos inspirarnos por un poco. Súper filosófico, ¿verdad? Ha sido un verdadero placer, hermano. El placer fue mío, Luis, y gracias, de verdad, y es un honor, hermano, de corazón, te lo digo. ¿Te gustó el chocolate venezolano? Me gusta, por ahí estoy viendo, por ahí estoy viendo uno. Bueno, por eso, te lo mando directamente, pásale un flaquito. Me lo mandaste. Ahí está, mira. Tengo un flaquito, un flaquito para el flaquito, bebé. La libertad define la posibilidad de abrir nuevas oportunidades y Danny Ocean es parte de eso. Es pasión por la música, es construir desde las oportunidades, es un espíritu honesto, dedicado al relato de sus historias, desde las notas y armonías. Danny Ocean no se ata al pasado, sino que va sumando en su proceso creativo elementos que para él son mágicos, que le permiten fluir, crecer en su esencia sin perder la idiosincrasia de ser venezolano, pero también disfrutar el tiempo que puede pasar detrás de la colocación de cada palabra que aviva los temas que le han cambiado la vida y le han dado reconocimiento dentro de la industria. Para Danny Ocean, la única fórmula que reconoce en su recorrido es ser auténtico, su apetito por aprender y dar todo por el todo en lo que hace, pues el éxito es visión, trabajo y no se presiona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Café Amanecer tan bueno como su gente, KFC, siempre original, Covadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.